Salentar las aglomeraciones, justamente insistir en que la gente tome conciencia de lo que significan las aglomeraciones. Acá no se trata de que lo importante sea la cantidad de gente que esté, sino en el distanciamiento que tienen que tener uno con otro. Y bueno, se están manejando medidas que se van a poner a funcionar ya a partir de hoy, con el tema de los comercios, todo eso que hace tiempo se venía hablando y que de una manera u otra siempre se trató de ser un poco elástico porque la idea no es perjudicar a ningún comerciante y que todo salga, a ver, menos lastimado. Pasó la hora de la recomendación y si no es a la hora de la acción. Exactamente, exactamente. Lamentablemente hay gente que todavía no toma conciencia, se resiste a tomar conciencia y eso es muy difícil llegar a esas personas que todavía no entienden la gravedad de la situación. Y nosotros estamos en eso, pero ya te digo, tratando de buscar la manera de que sea menos doloroso para todos, tanto para la juventud que se quiere divertir, para los comerciantes que tienen la necesidad de trabajar y bueno, estamos en eso. En cuanto a las celebraciones de las fiestas tradicionales, en lo que es el 25 y el 1º, ¿se va a cerrar la Rambla? Sí, sí, se viene manejando por parte del Ministerio del Interior el cierre de la Rambla, también el cierre de las cañas, que después se va a implementar alguna medida para que se siga realizando con el cierre de las cañas, que muy presumiblemente sea a partir de las 23 hasta las 10 de la mañana, salvo las personas que viven, que sean residentes de las cañas. ¿Hubo alguna molestia el fin de semana de gente de las cañas? Incluso el propio director de Turismo manifestó que no respetaron los controles. Sí, yo no estuve en esa, pero me enteré, sí, por lo que me comentó la señora directora, principalmente el domingo, los días anteriores como que no tanto, pero el domingo ya con el personal que tiene el valier de las cañas, se hizo muy difícil ese operativo. ¿Se suspendió el campeonato juvenil que la Intendencia había dado la anuencia? ¿Se terminó adoptando suspender todos los espectáculos? Sí, sin duda va a salir una nueva resolución con respecto a eso, porque nosotros estábamos manejando, incluso yo lo planteé hace un rato, donde había una cierta autorización para los gimnasios, de una hora, para seguir la actividad física, al aire libre, etcétera, etcétera. Bueno, ahora se va a empezar a trabajar de otra manera con respecto a eso y se apunta a que haya un cierre, lamentablemente, por lo menos por estos días.